En este capítulo vamos a ver el condicional IF de VBA para la creación de macros en Excel pero esta vez vamos a utilizar el operador AND y el operador OR antes de explicarles cómo usarlos y para qué sirven les quiero comentar para todas las personas que llegan por primera vez a este vídeo o a todo el canal que nosotros estamos llevando un curso de programación de macros con VBA en Excel quiero que vean que ahora estamos en el módulo número 10 donde estamos haciendo el uso del condicional IF y los operadores AND y OR y ENS bien, recuerda que este curso es totalmente gratis y lo estamos llevando desde cero hasta el nivel experto bien, los links para que lo puedas llevar te lo voy a dejar en la descripción de este mismo vídeo bien, para que lo lleves desde cero ahora estamos en el módulo número 10 condicionales IF, ELSE y el siguiente vídeo para acabar el módulo 10 va a ser el SELECT CASE bien, para reforzar, para reforzar este tema también puedes ver el uso del IF, el ELSE IF y el ELSE acá también tenemos una serie de ejercicios pero ahora en este vídeo vamos a agregar el operador AND y el operador OR ahora sí vamos a comenzar con esto yo por acá tengo este Excel donde tengo todos los ejercicios para practicar pero tú también tienes que descargar este material para que puedas practicar mirando este vídeo el link también te lo dejo en la descripción bien, ahora estamos acá miren, el operador IF para los que no saben es lo mismo que utilizar la función SI de Excel con la diferencia que en UVBA que es un lenguaje de programación te va a permitir estructurarlo de una manera más fácil ok, este condicional IF, este operador AND, operador OR que ahora les voy a explicar no solamente lo van a ver en UVBA también lo van a ver en cualquier otro lenguaje de programación este tema les va a servir para cualquier otro lenguaje que ustedes quieran utilizar la lógica siempre va a ser la misma bien, pero volviendo al tema miren, el IF, recuerden el SI en Excel pones prueba lógica en este caso pones la instrucción si es que el valor sale verdadero y también pones otra instrucción si el valor sale falso miren, en Excel también utilizamos el operador I que es lo mismo en UVBA que utilizar el operador AND que significa I ponemos primero la función SI y aquí ponemos el I en este caso en Excel pero en UVBA es el AND pero la lógica es la misma aquí nosotros podemos poner muchas condiciones si todas estas condiciones que ponemos acá se cumplen entonces en Excel va a venir acá y te va a arrojar acá que el valor es verdadero si todas se cumplen y aquí podemos poner una instrucción podemos poner lo que queremos hacer si una de las condiciones no se cumple entonces va a venir acá no, el valor SI es falso de igual manera trabaja en UVBA para macros de la misma forma tenemos el SI en Excel y acá le podemos poner el operador O en UVBA el operador es OR que significa lo mismo O y OR el OR también te permite poner muchísimas condiciones solamente basta con una de las condiciones que ponemos acá se cumpla si se cumple solamente una condición entonces va a venir acá a que el valor es verdadero y acá podemos hacer lo que queremos en caso de que ninguna se cumpla entonces recién acá viene el valor falso esa es la diferencia del AND y el OR el AND todas tienen que cumplirse para que sea verdadero en cambio el OR basta que una se cumpla de todas las condiciones para que el valor sea verdadero bien si ahora nos metemos más a UVBA miren que como lo hacíamos poníamos el IF la condición y luego poníamos la palabra TEN que significa entonces si la condición se cumple entonces ponemos el TEN entonces la instrucción o lo que queremos hacer viene directamente acá el EL servía para poner en caso contrario si es que no se cumple esa condición viene acá a esta instrucción y al final cerramos con el AND IF miren ahora utilizando el operador AND y el operador OR es lo mismo ponemos el IF ponemos la condición pero esta vez ponemos el AND que nos va a servir para poner muchísimas más condiciones ponemos la condición si quisiéramos poner otra condición entonces nuevamente el AND y condición si queremos poner otra condición otra vez acá el AND y otra condición no hay ningún problema podemos poner muchas condiciones todas estas condiciones recuerden que se tienen que cumplir para que recién venga a la instrucción en caso contrario o sea va a venir al ELSE solamente si una de estas condiciones no se cumple en caso con mira todo lo contrario es el OR el OR también puedes poner muchas condiciones poner el OR condición OR condición OR que significa O si una de ellas basta que una de ellas se cumple entonces viene acá la instrucción ELSE en caso contrario si ninguna de estas se cumple recién viene abajo al ELSE ahora si veamos por acá tenemos algunos operadores ya lo conocemos igual operador mayor menor mayor igual que menor igual que y este último que de repente no lo conocen que es diferente ¿no? también podemos poner un operador por ejemplo ¿no? si la celda A1 es diferente a la celda D1 entonces ejecutamos lo que queremos ¿no? para eso sirve este diferente si es diferente ¿bien? vamos a ver algunos ejercicios pero antes miren acá está la explicación que les acabo de mencionar si todos si es verdadero 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 recién el resultado va a ser verdadero pero basta con el AND que uno sea falso entonces va a ser falso en cambio con el OR es diferente miren verdadero acá hay un verdadero pero el resto es falso es verdadero solamente si uno se cumple va a ser verdadero la única o el único caso para que el OR sea falso es que todos sean falsos ¿bien? dicho esto vamos ahora si a los ejercicios yo por acá tengo este material y vamos a recordar miren vamos a recordar lo que hicimos en el video anterior en la clase pasada con el ELSE IF ¿no? miren clic derecho ver código vamos al editor de Visual Basic yo voy a ir a módulo 1 y voy a poner por acá ejercicio a ver vamos a poner la palabra mágica SAP ejercicio 01 ¿bien? y acá viene ponemos la condicional recuerden el IF y cerramos al final con el EN IF siempre funciona así primero ponemos el IF y cerramos con el EN IF aquí en el IF le vamos a hacer la primera pregunta miren estas son las condiciones y el valor que vamos a comparar es este que tengo acá ¿bien? este color rojo ahí lo tenemos le voy a agrandar un poquito más le voy a poner negrita que es la E4 ¿bien? entonces preguntamos si la RANGE E4 ponemos acá es menor a 1500 miren estamos con la primera condición si la E4 la celda E4 RANGE E4 es menor a la primera condición a 1500 entonces entonces MSGVOX ponemos al 2% y ahí lo tenemos vamos con la segunda condición si queremos poner otra condición ponemos en caso contrario que es el ELSE y ponemos un IF en caso contrario si nuevamente la RANGE E4 es menor a 4000 miren estamos en la segunda condición es menor a 4000 ponemos la palabra mágica entonces ¿qué hacemos? MSGVOX al 4% nuevamente ponemos la tercera condición que es acá menor a 5000 ponemos nuevamente en caso contrario que es el ELSE IF en caso contrario si RANGE nuevamente la E4 es menor a 5000 entonces MSGVOX sea el 6% ¿ven? ahí lo tenemos y por último si es que no se cumple ninguna de estas condiciones que estoy señalando si no se cumple ninguna de estas condiciones viene a la última y para eso utilizábamos el ELSE en caso contrario ya no en caso contrario si solamente en caso contrario si ninguna de estas se cumple entonces MSGVOX 7% ¿bien? ejecutamos ejecutamos y miren que me salta el 7% el 7% ¿por qué? porque 5500 no es menor miren no es menor que 1500 no es menor que 4000 no es menor que 5000 no se cumple ninguna de estas 3 entonces se va al 7% si yo pongo acá por ejemplo vamos a poner a ver vamos a poner 2800 ¿en qué rango está? ¿en cuál de estas condiciones? acá no en el 4% porque es menor a 4000 venimos acá y vamos a decirle vamos a ejecutar 2800 4% esto fue lo que vimos en la clase pasada ¿no? simplemente lo estamos repasando ¿bien? veamos el ejercicio número 2 ahora sí veamos el ejercicio número 2 voy a poner SAT ejercicio 02 ¿bien? vamos a ver acá está el ejercicio 02 este es el primer ejercicio le voy a poner de otro color y me dice si el alumno tiene una nota mayor a 10 o sea el promedio que es este el 11 escribir nota aprobatoria coma menor a 11 jalado ¿ok? miren todavía no utilizamos los operadores pero vamos a resolverlo miren el promedio es el range F10 ¿ok? la celda F10 entonces ponemos acá si range o sea el promedio el F10 es a ver acá me dice es mayor a 10 es mayor a 10 acá está miren la primera condicional es mayor a 10 le voy a pintar acá es mayor a 10 entonces escribir nota aprobatoria ¿no? entonces vamos a escribir acá entonces ponemos msgbox aprobatoria a ver vamos a ponerle nota aprobatoria en caso contrario ponemos el else miren en caso contrario me dice menor a 11 jalado ¿no? ya no es necesario poner menor a 11 ¿por qué? porque solamente hay dos opciones ¿no? entonces ponemos jalado por acá msgbox a ver venimos acá msgbox jalado a ver si ejecutamos a ver ojo me olvide el if tenemos que poner cerrar recuerden siempre el if ¿no? con el if ejecutamos y miren que me dice nota aprobatoria ¿por qué? porque 10 efectivamente es mayor 11 perdón es mayor a la nota mínimo que es 10 ¿no? vamos a ponerle 9 por ejemplo ¿bien? acá me tiene que salir jalado ¿no? ejecutamos y me sale jalado ¿bien? entonces está funcionando bien voy a ponerle 11 nuevamente acá vamos al ejercicio número 3 en este caso bueno me salta el 2 a ver voy a poner sap ejercicio a ver 022 ¿ok? bien ahora si estamos en el 2 ahora si miren recién vamos a utilizar el add que recuerden que es igual al i en español ¿no? y vamos a leer el ejercicio a ver yo lo voy a poner por acá a ver un poquito más pequeño para que entre esto bien y vamos a leer el ejercicio a ver ¿qué me dice? a ver un poco más pequeño y creo que ahí está bien ¿qué me dice? si el alumno tiene su promedio mayor a 10 y menor a 8 faltas entonces agregar aprobado a ver faltas es la G la G10 a ver no se ve muy bien ¿no? faltas es la G10 acá lo tenemos y promedio es la F10 también ¿no? entonces hacemos lo mismo ponemos if a ver voy a cerrar esto también ¿sí? ahí lo tengo ¿bien? y vamos a poner si range ponemos acá la F10 que es promedio es mayor a 10 miren y acá viene la otra pregunta and que es el i las faltas ¿cuáles son las faltas? es el range G10 y faltas es a ver me dice ahí faltas es menor a 8 entonces ¿qué es lo que va a ser? mcgbox vamos a poner acá aprobado en caso contrario ponemos el else mcgbox ¿qué significa? inhabilitado ¿bien? y ahí lo tenemos ahí lo tenemos a ver vamos a suprimir acá es el el if recuerden cerrar el if ¿bien? y acá está el ejercicio ya ¿no? a ver si ejecutamos esto me arroja aprobado eso quiere decir que promedio es mayor a 10 si es 11 faltas menor a 8 es 4 entonces efectivamente está funcionando miren que acá está el and si una de estas dos condiciones falla entonces se va al caso contrario al else vendría a inhabilitar vamos a probarlo miren voy a poner 9 faltas ¿ok? que es lo mínimo lo que no está permitido ¿no? tiene que ser menor a 8 ejecuto y miren que se va a inhabilitado ¿no? entonces está muy bien yo voy a ponerle 8 vamos ahora con el ejercicio número 3 vamos a poner acá a ver vamos a poner acá voy a bajar un poquito más para que no nos confunda ejercicio vamos a poner 0,3 ¿bien? y acá hacemos lo mismo si y viene la primera pregunta promedio es el range miren es el f10 ¿no? vamos a poner range f10 acá lo ponemos acá es menor a 10 y miren acá está el primer y acá está clarito y faltas es menor a 8 nuevamente faltas es la g y vamos a poner acá ¿no? range que es la celda la celda g10 es menor a 8 y miren acá me está poniendo otro i y seminario miren igual a 3 ahí está la tercera condición seminario igual a 3 seminario es la h10 y ponemos nuevamente range la h10 tiene que ser igual a 3 entonces si todo esto se cumple mcgbox vamos a poner todo ok en caso contrario miren en caso contrario vamos a poner acá miren si es que no quieren imprimir nada lo podríamos dejar ahí ¿no? solamente miren if y end if porque no me está poniendo un caso contrario ven lo dejamos solamente cerrando con el end if si ejecutamos esto ejecutamos miren que no me aparece ningún valor ¿por qué? porque una de estas tres no se está cumpliendo vamos a ver range f a ver a ver perdón promedio mayor a 10 ojo miren acá me estoy equivocando es mayor a 10 a ver vamos a ejecutar tampoco miren el primero si se cumple porque es 11 ¿no? el segundo a ver que range menor a 8 tampoco se cumple ¿no? porque es 8 acá tendría que ser miren vamos a ponerle 7 a ver porque vamos a ver si ahora si se cumple ejecutamos miren recién ahí se cumple bien ¿por qué? porque seminario si es igual a 3 miren acá seminario ¿no? ahí lo tenemos de otro color verde ¿no? seminario igual a 3 acá le estamos diciendo igual a 3 a ver faltas menor a 8 y acá 7 si se cumple ¿no? y acá promedio mayor a 10 y 11 si es mayor a 10 bien y ahí tenemos el tercer ejercicio vamos ahora al ejercicio miren sab ejercicio 0-4 ahora veamos el ejercicio 0-4 nuevamente miren nota 1 ahora vamos a trabajar con nota 1 mayor a 10 vamos con el primero nota 1 mayor a 10 nota 1 mayor a 10 a ver vamos a poner acá si range la nota 1 es la C10 celda C10 acá está la celda C10 ¿no? celda C10 acá la primera condición si celda C10 a ver es mayor a 10 ahí lo tenemos y miren la primera ahí nota 2 mayor a 11 nota 2 es la D10 ponemos range la D10 es a ver acá está mayor a 11 miren ahí está mayor a 11 ponemos acá mayor a 11 y nota 3 mayor a 12 nota 3 mayor a 12 acá está range la nota 3 es la E la E10 ¿no? la E10 ya lo tenemos es mayor a 12 y miren estamos poniendo cuatro condiciones y faltas faltas que es la G10 miren que es la G10 a ver y range la G10 es acá está y faltas menor a 8 entonces menor vamos a poner acá menor a 8 miren menor a 8 entonces acá me dice considerar escribir considerar no me está poniendo no miren considerar agregar considerar bien vamos a copiarlo esto y le vamos a poner acá a ver vamos a poner acá MSGbox y lo tenemos acá considerar cerramos con el end if si es que una de estas no se cumple si es que una de estas condiciones no se cumple entonces recuerden que puede podemos poner un else y ponerle acá MSGbox una condición no se cumplió por ejemplo ¿no? si ejecutamos esto a ver a ver a ver perdón perdón acá la 4 tenemos que dar un clic acá dentro de la macro un clic y miren una de las condiciones no se cumplió bien entonces tendríamos que verificar cual de estas no se ha cumplido bien pero vamos ahora con el ejercicio con el ejercicio 5 en este caso utilizando el operador OR o también conocido como el operador O bien lo tenemos por acá a ver miren acá utilizamos 1 2 3 3 condicionales 3 condicionales operadores AD ¿no? en realidad es súper sencillo de entender esto no es complicado porque lo único que ponemos es el AND y ponemos las condicionales bien ahora sí veamos con el ejercicio OR vamos a poner SAP ejercicio 05 a ver vamos a poner por acá nuevamente el condicional IF y lo primero que hacemos es leer el ejercicio a ver si vendedor tiene un sueldo a ver sueldo acá F4 si la F4 es menor a mayor mayor a 2000 o profesión es contador entonces apto a ver sueldo es la F4 entonces ponemos si la range ponemos acá F4 es mayor a 2000 OR miren acá viene OR OR contador profesión es la E4 ponemos acá range E4 es igual a contador entonces miren acá está igual entonces que vamos a poner mcgbox apto y cerramos con el end if bien recuerden algo bien recuerden algo y tenganlo bien claro ok cuando ponemos cuando hacemos por ejemplo en este caso igualamos a un texto todos los textos van en comillas siempre ok los textos en comillas textos y números en conjunto también en comillas solamente los números van sueltos como es en este caso que no tienen comillas bien en este caso utilizamos un texto y lo tenemos que poner entre comillas para que pueda funcionar bien si ejecutamos miren ejecutamos apto eso quiere decir miren sueldo no es mayor miren acá está el sueldo en color rojo no es mayor a 2000 pero la profesión si es contador o sea si una de estas dos condiciones que acabo de poner acá se cumplió quiere decir quiere decir que va a salir verdadero y va a venir directamente acá si todas las condiciones son falsas entonces acá recién entraría el else todas son falsas recién entraría donde acá a la línea de código del else bien ya tenemos el ejercicio número 5 bien vamos ahora veamos el ejercicio a ver veamos el ejercicio número 6 bien voy a borrar todo eso a ver que me dice el ejercicio 6 acá está si vendedor tiene un sueldo mayor o igual miren mayor o igual a 2000 nuevamente sueldo es la F4 entonces venimos nuevamente acá a ver a ver a ver perdón venimos nuevamente acá y la F4 que ya lo tenemos a ver vamos a copiar todo esto copiamos y este es el sueldo a ver acá me dice si a ver si ponemos el si la E4 no perdón la F es acá si la F4 es mayor o igual a 2000 o acá viene la segunda condición o profesión es administrador ponemos acá o range la profesión es la E4 no acá profesión E4 es igual a a ver es igual a administrador administrador o nuevamente la range miren la range que sexo no sexo el sexo está acá en la D4 o la celda D4 es igual a ver es igual a hombre ahí me tiene a hombre acá debe ser varón o mujer pero está así hombre entonces ponemos la palabra entonces mcgbox apto bien vamos a ver qué es lo que sale end if recuerden si una de estas condiciones se cumple el valor va a salir verdadero si todas estas condiciones son falso entonces recién entra al else acá no todas son falsas falsos falsos bien ahí lo tenemos ejecutamos y apto no entonces es bastante probable que una de ellas se cumpla porque son una dos tres condiciones bien vayamos ahora si el ejercicio número a ver sub ejercicio cero siete bien el ejercicio cero siete tenemos acá una dos tres cuatro condiciones bien cuatro condicionales a ver vamos vamos a seguir practicando para que ustedes también para que no les quede ninguna duda voy a copiar todo esto y lo voy a pegar acá bien a ver el solamente acá vamos a cambiar bien solamente acá ahí lo tenemos la primera condición la F4 a ver me dice no pero acá la siete miren si el vendedor tiene más de treinta años a ver edad acá acá está la edad la G4 no entonces entonces vamos a poner acá si range la G vamos a poner acá vamos a poner acá la G4 es mayor a ver si tiene mayor a treinta años no si es mayor a treinta o el sueldo es mayor a mayor a dos mil sueldo es la F4 range F4 o sueldo es mayor a dos mil or profesión es ingeniería de sistemas profesión está en la E4 range E4 es igual a ingeniería sistemas ¿no? y por último or acá lo tenemos su sexo es hombre o masculino que debería ser lo más correcto range ponemos acá la D4 sea igual a hombre ¿no? si una de ellas cumple entonces viene acá ponemos msgbox apto bien si ejecutamos esto miren ejecutamos me salta apto bien ¿por qué? porque una de ellas ha cumplido con la condición y pasa que una cumpla para venir acá bien hasta ahí tenemos miren hasta con cuatro condicionales el or acá recuerden miren acá recuerden que solamente son dos condicionales y a ustedes lo pueden resolver bien el ejercicio 8 veamos ahora el ejercicio número 9 miren este es otro otro caso ok quería que vean este caso bien esa ejercicio 0.9 bien quiero que vean que acá me dice si gana entre mil y dos mil sueldo 200 si gana entre dos mil y tres mil sueldo 350 si gana entre tres mil y cuatro mil sumar el sueldo 500 no me está diciendo que sume el sueldo a este sueldo pero solamente vamos a imprimir el bono para no hacerlo muy larga bien vamos a venir acá ponemos miren vamos a venir acá a ver ponemos el y acá le vamos a preguntar range a ver cuál es el sueldo vamos a agarrar la E4 ok solamente con una vamos a trabajar con un dato con la E4 bien con este dato que está de color rojo a ver tres mil 500 ponemos acá si la celda E4 E4 a ver gana entre mil y dos mil si es mayor a ver vamos a poner o igual mayor o igual a mil miren lo que vamos a hacer y miren y acá ponemos el y range la E4 nuevamente la E4 es menor menor igual menor o igual a que a dos mil uno dos tres y entonces ponemos acá si es que se cumple mcgbox mcgbox 200 le vamos a poner bien miren hasta ahí voy a poner el if hasta ahí lo único que hice es la primera condición pero fíjense la trampa que le estoy haciendo acá ok la trampa que le estoy haciendo acá le estoy poniendo que sea mayor o igual a mil ok y la misma celda tiene que ser menor igual a dos mil o sea le estoy diciendo que vaya entre mil y dos mil si es que se cumple si es que estas dos condiciones se cumple entonces viene aquí a doscientos a ver vamos a ejecutar miren no ejecuta nada ¿por qué? porque es tres mil quinientos pero si yo le pongo mil acá obviamente me debería arrojar doscientos si yo le pongo mil quinientos también está en este rango ¿no? entonces ejecuto y miren que me aparece nuevamente el doscientos ahora vayamos a la segunda condición miren la segunda condición ahora en caso contrario else if eso quiere decir si es que esto no se cumple le volvemos a preguntar ¿no? vamos a copiar todo eso miren vamos a volver a copiar para no demorar control c control v nuevamente la range e4 o sea el sueldo es mayor a dos mil y menor o igual a tres mil ¿no? entonces venimos acá a ver venimos acá le ponemos mayor a dos mayor o igual a dos mil y menor o igual a tres mil una dos tres si es que está en este rango mcgbox que ponemos acá que ponemos acá trescientos cincuenta ¿bien? en caso contrario miren acá en caso contrario else if nuevamente vamos a poner lo mismo ¿no? con c control v y acá la e4 es mayor o igual a tres mil una dos tres y menor o igual a que a cuatro mil ¿no? una dos tres si es que esto se cumple mcgbox imprimimos el quinientos quinientos y ahí lo tenemos ¿no? y así ejecutamos a ver vamos a ver me salta el doscientos ¿bien? pero yo le voy a poner a ver tres mil ochocientos cincuenta ¿en qué rango está? acá en el último ¿no? aquí entonces me va a saltar quinientos ¿no? ejecutamos a ver vamos a ejecutar esto y miren que me salta quinientos ¿pero qué pasa si pongo un número mayor a estos rangos? cinco mil por ejemplo ¿no? cinco mil no está ni en el primer rango ni en el segundo ni en el último si ejecutamos veamos que pasa miren que no me salta nada ¿no? es por eso que es bueno poner siempre el else en caso contrario si es que no se cumple ninguna de las anteriores la última opción es poner mcgbox mayor vamos a poner a ver mayor a cuatro mil ¿ok? o sea es mayor al rango máximo que tenemos ¿no? a ver vamos a ejecutar esto mcgbox ejecutamos y me salta mayor a cuatro mil ¿no? como pueden observar acabamos de utilizar el else if y también utilizamos el operador and que es el i y por último también podríamos tener este caso donde tenemos combinado el i y también tenemos combinado el o a ver vamos a ver vamos a ver el último ejercicio donde también lo podríamos tener combinado vamos a poner ejercicio ejercicio diez ¿no? ponemos aquí el sap fin y ahora sí ejercicio diez me dice una empresa requiere promover a una nueva sección a los empleados que cumplen las siguientes condiciones a ver pertenecer al turno mañana a ver turno mañana acá está la D la D6 entonces venimos acá y ponemos si range la D6 me dice que sea igual al turno M turno mañana ¿ok? al turno mañana si es que pertenece al turno mañana entonces a ver vamos a poner acá un mcgbox pertenece bien vamos por partes y el if a ver me debería imprimir pertenece ¿no? entonces está perfecto ya pasó el primer el primer filtro miren ya pasó el primer filtro y ahora el siguiente filtro que me dice es que sea es que aparte del turno de la mañana es que sea también de la categoría 1 o que su sueldo sea menor o igual a 7000 entonces si es que esto se cumple miren si es que esto se cumple que entre donde acá y aquí también podríamos poner otro if miren si range ahora si me dice categoría es igual a 1 categoría es la F6 acá está si categoría la F6 es categoría es igual a 1 or miren or or ahí está o que su sueldo sea menor o igual el sueldo es la E6 range la E6 sea menor o igual a 7000 ¿no? ahí lo tenemos si es que esto se cumple ponemos entonces y acá ponemos el MSG box promovido podríamos poner acá ¿no? promovido ahí lo tenemos creo que así se escribe bueno ahí lo voy a dejar bien miren acá también podríamos poner el primer else y el el acá el primer else ¿para qué? para el else de este if y acá un mensajito el MSG box no cumplió por ejemplo ¿no? y tendríamos que cerrar en if nuevamente este if o sea si es que este if se cumple si es que es turno de mañana miren viene acá también podríamos poner acá otro else miren este else pero este else ¿de quién? de este if si es que no es turno mañana miren pongo acá MSG box no pertenece al turno de mañana y eso quiere decir si es que no es turno ya no ejecuta este código vamos a probarlo miren a ver ejecutamos no cumplió dice a ver no cumplió miren está acá ¿por qué está acá? porque ninguna de estas condiciones cumplió miren por ejemplo el f6 el f6 es categoría es igual a 1 no es categoría 2 a ver el f6 que es el sueldo es menor o igual a 7000 no es menor o igual miren es 7500 entonces no cumplió no es por eso que se va acá pero ¿qué pasa? si yo pongo turno tarde ejecutamos miren y me aparece no pertenece al turno de la mañana o sea se va directamente ¿a dónde? acá ¿no? y como pueden observar nosotros podemos poner if dentro de otros if y así sucesivamente la cadena se va armando ¿no? para que cumpla esto miren tendría que ir turno mañana y acá uno de estos dos por ejemplo acá 6000 ¿no? miren vamos a ponerle 6000 para que pueda cumplir acá es menor 6000 es menor a 7000 si entonces ya cumplió ¿no? acá debería decir promovido ejecutamos y miren que aparece promovido bien yo me voy a quedar hasta acá como pueden ver son 10 ejercicios para que ustedes puedan practicar y no les quede duda en lo absoluto con este tema del if y del else if y del else y los operadores if si tienes alguna pregunta alguna duda por favor comenta este video yo me voy a quedar hasta acá y nos vemos en el próximo capítulo que es utilizar el uso del select case en VBA